¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les quiero que estén de lo mejor y bienvenidos sean todos ustedes señores a un nuevo video en el que en esta ocasión les voy a estar explicando algo bastante hermoso. Finalmente nos vamos a poder conocer señores, ustedes y yo vamos a poder convivir, vamos a poder tomarnos fotitos, vamos a poder platicar un poco de Minecraft o yo que sé señores. Entonces prácticamente es algo bastante épico porque pues bueno, voy a ir a la Ciudad de México, voy a asistir a un evento llamado Udering, ahí ustedes lo pueden ver en pantalla y Dios santo que es algo bastante épico porque pues ahí nada más ustedes simplemente van al link en la descripción y van aquí a la paginita, como pueden ver ahí está mi página. Hola, seguramente me conoces, mi nombre es Ravarex. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y pues ahí salgo yo así con una cara de retard, pero no pasa nada, mi monito de Minecraft. Y acá abajo nada más le dan en boletos y ya está, consiguen su entrada. Voy a estar en los días 29, 30 de abril y el primero de mayo, o sea, voy a estar tres días. Va a tener bastante oportunidad para conocerme y pues obviamente vamos a convivir y va a haber muchísimas cosas. Prácticamente es un evento en el cual se combina gaming y otro tipo de categorías como lifestyle y bastantes cosas diferentes, ¿no? O sea, es un evento súper grande en el World Trade Center y pues bueno, estoy seguro que les va a súper gustar y encantar ese evento. O sea, es creo que el más grande de todo el año. No se lo pueden perder definitivamente. Va a haber otros gamers conmigo también y bueno, va a ser, en pocas palabras, una pasadota. Bueno, me gustaría conocerlos, ¿no? Porque yo nunca he conocido así suscriptores en algún evento en vivo, así que yo les diga, bueno, vamos a vernos en tal evento y así llegan todos los suscriptores. Pues no me ha tocado hasta ahorita, entonces pues sería bastante hermoso poderlos ver, señores, y pues estaría muy contento con todos ustedes, señores. Entonces, aquellos que sean rábanos de corazón, pues en la descripción, ya como les digo, los boletos ahí van a estar. Y sin nada más que decir, señores, prácticamente les estoy informando sobre esto para que estén al pendiente. Y bueno, todavía falta más o menos alrededor de un mes, entonces, pues sí. Like, señores, y pues nos vemos. Los espero, ¿eh? Los espero. A ver quién se llevará la espada de raba, ¿eh? A lo mejor la firmo y todo, así, imagínense. Este roblex para un rábano y luego con la espada estaría bonito. Pero bueno, señores, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Peace out. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!